Yo les voy a dar mi espíritu, vayan y métanse ahí, nadie quiere, la congregación, tú dices, nos vamos a meter tantos días, yo dije en el ministerio de intercesión que tengo a las 11, que es internacional, tengo gente de todo tipo ahí, le dije, tenemos un ayuno de tres días, empezamos el viernes, solo una gente me dijo presente. Ay Dios mío. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor, está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo, esto es Excelencia Cristiana, en tu espacio, Zona Sobrenatural. Hoy tenemos una mujer de la casa que viene con una palabra tremenda, que sé que va a cartapultar tu vida, si no te has suscrito, suscríbete, que hay palabra para ti, amén. Vamos a dejar que ella se presente. Dios bendiga, aquí como siempre, al apóstol Pablo, sumo ministerio Isaías 61. Hoy tenemos una palabra poderosa que Dios ha dado a mi espíritu y es, escribe al ángel, porque ha perdido tu primer amor. Amén. ¿Cómo te sientes? Dios mío, muy bien, muy bien, pastora. Y más ahora, interactuando con usted, sé que hay una palabra que va a llenar mi vida, no solamente a la audiencia, sino a la vida mía también, porque me gusta recibir. Y sé que su audiencia va a estar, mira, presto para escuchar esa palabra. Sí, le pedimos que se suscriban, que sigan, porque somos Excelencia Cristiana. Amén. Quiero que sepan que el Señor me despertó con esta palabra audible, me decía, escribe al ángel, amasó, cataraba, que era él, escribe al ángel, Dios le hace un llamado al ángel de la iglesia, que somos los pastores, y hace este llamado. Sí. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos del don adelante. Yo conozco tus obras y tu audiotrabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, ha sufrido, y ha tenido paciencia, ha trabajado auduamente por amor de mí, de mi nombre, y no ha desmayado. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Santo. Dios está diciéndole hoy a la iglesia que vuelva al primer amor, y que vuelva a las obras que hacía antes, aunque hay una palabra que dice que no es bueno recordar lo pasado. Dios habla en este término, ya que estamos en lo sobrenatural hoy, Dios habla en el espíritu a esa iglesia que está haciendo todo lo que se hace, porque hay gente que tiene 20 años en la iglesia, y ya piensa que puede estar frío, que puede estar espático, que no puede estar en nada. Dios le habla y le dice que es necesario que busquen el primer amor. Sí, guau, muy fuerte. ¿Por qué? Porque entiende que están haciendo las obras, pero no las están haciendo con amor. Aleluya. Entiende que estamos llevando, seguimos el ministerio de la cárcel, pero ya no lo estamos haciendo con amor. Sí, sí. Porque hay mucha gente que a veces salen de la cárcel y se descarrean, y uno dice, guau, tanto que sembré. Hay gente que se pone a darle a gente que tiene hambre, y después lo ve bebiendo romo, y no quiere darle. Hay gente, pero Dios te está diciendo que él se entregó por el mundo entero, y que él no averiguó que si aquel era malo. Que si aquel era bueno, sino que le entregó su vida como una ofrenda por amor. Santo. Y hoy hace un llamado a la iglesia, y le dice, óyeme bien, si no voy a venir, voy a quitar el candelero. Ay, 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 ay. Y dice Juan que en el día de Palmo, él estaba en el día del Señor, y vio cuando Jesús le dijo, oye, tú ves los candeleros que viste, eso es el fuego de la iglesia. Wow, Dios mío. Esa es la revelación de la iglesia. Mi armadura. Eso es lo que yo quiero, una iglesia prendida. Una iglesia que todo el tiempo, pero que no deje el amor. Hay gente que predica muy bueno, que predican y te dicen de todo, pero no tienen amor. Wow, santo, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, al no tener amor, lo que hace es que destruyen la vida, en vez de restaurarla, porque la quieren manipular. Entonces, así. Y la Biblia dice que nosotros estamos llamados a que el amor de Dios se derrame cada día en nosotros, porque no importa, el Señor le estaba diciendo, Yesenio, yo conozco tu sol. Sí. Yo conozco tu autotrabajo, yo sé que tú te mueres por mí, pero óyeme, a mí tú no me tienes que amar tanto. Santo Dios. Como a ti mismo, como a ti mismo, porque a ese que tú vas a atender, a ese que tú le vas a quitar el hambre, a ese es que tú vas a ayudar. Aleluya. Hoy Dios te dice, hey, ángel de la iglesia, oye, percibete, pastor, empieza a dar amor. Hay pastores que ya se han olvidado del amor. Sí. Y dicen, yo no voy a ayudar a pulano, porque tanto que lo ayudé. Dios te está llamando a amar, porque tú eres el ángel, y a ti es que se te va a revelar el candelero. Dios mío. Para que tú puedas tirar en el púlpito. Predícalo. Es que no, óyeme, ya yo soy pastor, ya estoy sentado ahí, toda la carga se la estoy dejando al líder. Porque ya, pero y ese don tuyo, ¿dónde está? De pastorear. Dicen que él era el buen pastor. Ay, ay, ay. Y que él daba su vida por las ovejas. Que él dejaba la 99 y se iba a buscar una sola. Dios mío. Y ya no estamos en eso. Ah, que si quiere venir, que venga a la iglesia. Pero a veces, ese hermanito, que débil, no está en el mismo nivel tuyo. Y ya por lo que tú le dijiste, ya hace rato que él está. Dios mío. Que él no quiere volver a la iglesia. Entonces, esa vida que se pierda, tú le vas a dar cuenta a Dios, pastor. Sí, sí. El Señor me decía en la madrugada con vos, escribe al ángel, así que él me da los mensajes. Pero hay un llamado pastoral, hay un llamado apostólico. Porque dice, tú te has dado cuenta de lo que dicen ser apóstoles. Y no lo son. El apóstol es sufrido, el apóstol tiene los dones, el apóstol liberta, el apóstol da, el apóstol enviado, el apóstol no anda mirando esto. Mi armadora Dios. Porque hay gente, yo soy apóstol. Dios me llamó apóstol desde la cárcel. Y yo lo vine a saborear y a percibir hace 10 años. Mi armadora. ¿Por qué? Porque necesitaba que el Señor me formara. Sí. Porque la gente piensa que apóstol es aquel que levanta mucha iglesia y tiene carro y tiene de todo. No, mentira. Tú tienes que pagar un precio para eso. Es que huella la yuca. Y ellos que se montan, esos son los que Dios ha hallado mentirosos. Dios mío. Los apóstoles que están ahora haciendo de todo, divorciándose, volviéndose a casar, recasándose, dejando que los homosexuales administren en los altares de todo. Dios mío. Y dice el Señor, te puse a ti para que investigue, para que lo examine, para que a ver quién dará basó, a quién mentiroso soy. Y cara va a caer. Te está haciendo un llamado Dios que tú eres la candela y que si quites el candelero te va a morir, pero va a ser humediante como hizo Saúl. Dios mío. Que no tenía nada, estaba muerto, desechado, pero quería que la iglesia estuviera sometida y queriendo matar entonces el que estaba humido. Dios mío, Dios mío. Esta mañana quiero que despiertes. Dios mío, usted vino fuerte. No, porque es que cuando Dios me habla de madrugada ya, yo me activo. Sí, sí. Se activan los cinco ministerios. Porque el Señor me dice, alánganle a la iglesia. Y yo, ¿qué es esto? Escribe. Escríbelo ahí. Está mandándole un llamado que ya estos son los últimos tiempos. El anticristo está en manifestarse. Y el coronavirus fue una plataforma. Sí, sí. ¿Y tú sabes qué es lo que me gusta, pastora? Que él le dice, yo conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Pero yo tengo algo contra ti. ¿Qué? Que has perdido tu primer amor. ¡Ay! Dios mío. ¿Cuántas personas han perdido el primer amor? Usted tocó un tema fuerte. Que quizás mucha gente no quiere hablar de eso. Porque ahora, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, se está creyendo que el evangérico es pompa. El evangelio es viaje. El evangelio es buenos carros. El evangelio es buena ropa. Y el evangelio va más allá. Y quiero todo eso yo. Pero quiero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Porque yo creo que eso no es malo. Porque eso no es un avión. Porque el mismo Cristo dijo que había que ir a predicar la palabra. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Todo eso es bueno. Pero tú no puedes desenfocarte de la asignación que Dios te ha puesto. Aleluya. Un hombre, una mujer que fue llamado a pastorear. Dios lo llamó que se llenara su corazón de amor. Porque el pastor que no tiene amor, que no tiene paciencia, y que no tiene esa dedicación, lamentable del caso, la iglesia, se muere. ¿Por qué? Porque, como usted decía ahorita, no porque yo estoy cansado ya con fulano. ¿Un pastor se puede cansar? No. Es que no. El pastor dice la misma palabra. Que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y que si una oveja se pierde, guarda la 99. La pone en un ladito. Porque hay personas que están seguras dentro de la iglesia ya. Hay personas que a usted le ve la madurez. Hay personas que a usted dice, bueno, este está fundado sobre la roca. Porque el Señor le da entendimiento al pastor. Pero hay otros que están así, que están tambaleando. Y muchas veces, que por más cacones que sean esas personas, usted tiene que luchar. Porque Dios le va a pedir cuentas por esas personas. Pero ahora nadie quiere coger lucha con nadie. Yo soy pastor, soy apóstol, soy esto. Es como usted decía. No, porque yo tengo 50 mil iglesias. ¿Pero qué tú estás haciendo por esa iglesia? Yo levanté 50 mil iglesias. ¿Pero qué tú estás haciendo? Bendito sea el Señor. Simplemente tú quieres tener el nombre. Que soy apóstol. Es que, oye, el llamado, el llamado de un pastor va más allá de lo que mucha persona piensa. Dios mío, tú estás fuerte. Fluye el cielo. Que eso que está bueno. Oye, bien, el Señor le decía. Tú tienes que darte cuenta de dónde tú has caído y arrepientes. Ay, Dios mío. ¿Tú le estás hablando a la iglesia? Sí, muy fuerte. ¿Qué es esto? Que te arrepientas. Hay gente que dice, ¿por qué tú me hablas así? Porque de liberación tú me estás hablando. Ay, 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 ay. Y déjame decirte que yo ministro de liberación. Y yo no te voy a contar cuáles son las cosas que yo, de ministro. Una vez allá fue una señora, una pastora que me dijo, le dijeron, no, pero que tú estabas joven. Ella dice, tú estás muy enferma y te duele todo y ya Dios te puso a pastorear. Yo te voy a llevar donde el apóstol, donde Paula. O sea, que esa mujer de liberación, para que te metas en liberación, para que el Señor te libere. Amén, amén. Y ella dijo, pero yo soy pastora. Y ella le dijo, pero no importa lo que tú seas. ¿No importa? Mira, tú estás ahí, tú no estás ejerciendo nada. Y cada vez que tú mires y tras el otro ya te enfermas, tú tienes que investigar espiritualmente. Porque ya va los médicos. Oye, bien, los demonios no se ven en placa. No, no. Hello. No. A Jesús le llevaron un lunático. Dios mío. Que tenía muchísimo tiempo. Que le daba ese pilestia. Ay, Dios mío. Y nadie podía con él. Nadie. Se tiraba en el piso, vomitaba, hacía betón. Y Jesús lo sanó. Y le echó fuera el demonio. Jesús nos dio a nosotros enseñanza. De que teníamos que ir por todo el mundo a predicar esto. Y que pisaran las serpientes y los corpiones. La gente le tiene miedo a eso. Pero las serpientes y los corpiones son un símbolo. Esos son los demonios, los espíritus inmundos. Que él le dijo a Pedro que matara y comiera. Y Pedro creía que el evangelio también era para un grupito. Sí. Y le dijo, no, vete, predícale a los gentiles. Ay, Jehová. Ellos están llenos de demonios. Pero cuando tú le predicas, abasó, quema. Y le ministra la liberación. Pues Pedro cuando baja, Yesenia, de tener la herencia que Dios nos dijo, le voy a dar el Espíritu Santo. Que era una promesa. Es una promesa. Hay gente seco por ahí. Todavía sin el bautismo. Déjame decirte que te falta algo. Sí. Porque una de las cosas que tú pierdes, primer amor, es cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo. Ay, Jehová. Abasá, abasá, abasá. Una vacía, vacía. No puede tener nada. Pero cuando tú te llenas, que tú buscas, dice que Él te va a dar más. Pero que el que esté limpio, que se limpie más. Pero que el que esté sucio, mandó Jesús. Que se va a ensuciar más todavía. Porque para este tiempo tú vas a estar sucio todavía. Cuando Dios te ha llamado a limpiarte, a liberarte, y que vayas a sitios donde te puedan liberar. Porque hay gente que viene con todos los demonios del mundo. Sí, sí. Y hay gente que eran brujos, que tienen todo eso. Y llama, hazlo a hacerte y ya, pero no quieren hacer un ayuno. Y déjame decirte que lo que tú portabas, hello, países de tu vida te van a dar trabajo. Porque si tú no te metes con Dios, por eso es que Dios forma. Cuando Dios llama a Pablo, que tiene todos los demonios del mundo, que quiere matar a los cristianos, que quiere acabar con todo. El Señor lo puso tres años, dice que él duró tres años. Y lo puso ciego para que pudiera entender el plan de Dios. Entonces Dios le dice a la iglesia, óyeme bien, si tú no te arrepientes, te voy a quitar el candelero, te voy a quitar la unción. Hay gente que está predicando sin unción, sin gracia y sin nada así. Seco como un bacana. Pero como una vez dijeron que eran pastores, que eran evangelistas, que eran profetas, y lo ungieron, y nunca más buscaron. Ya tú sabes lo que hay que aguantar. Entonces los otros se ponen ahora, al Señor, mátalo. Aleluya. Muy fuerte. Él quería que David matara a Saúl. Pero David no respetaba a Saúl. David respetaba. Era que lo había ungido a Samuel. Sí. Sí. Ya, Maquenda, la mazoquea. Depende quién te ha ungido a ti. Así el diablo te va a hacer la guerra. Sí. Porque tú tienes que ser ungido. Si tú te sueñas que te ungieron, Dios va a mandar a alguien que te unja. No salgas sin ungirte, porque hay que ungirte. Porque cuando a ti te unjen, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová está sobre mi folgue, me ungió Jehová. O sea, que si tú no estás ungido, ese Espíritu que está en ti, vamos a averiguarlo. Averigua que hay mentiras. Hay de todo. Y se le dijo al ángel, averígualo bien. Porque, oye, me veo que se ha salido del carril. No ama. Entonces, ¿cómo tú me puedes hablar de amor si tú no lo tienes adentro? Así es. Y sabe algo, pastora, que me gustó algo que usted tocó. Y muy fuerte, muy fuerte. Que es cuando usted decía que hay personas que eran brujos en el mundo. Y cuando vienen a los pies de Cristo, todavía siguen con eso de murió encuevado. Porque que hay personas que no son libres. Usted sabe que hay personas que tienen 30, 50 años en el Evangelio y no son libres. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo yo voy a ir a querer libertar a otros mientras yo todavía no soy libre? Todavía tienen cacata, tienen serpiente encondido por dentro. Bendito sea Dios. Aleluya. Hay personas que todavía necesitan. Oye, no porque yo soy ungido. Pasa que no queremos buscar de Dios. Porque mismo Cristo lo dijo. Que este género se sale con ayuno y oración. Ya tú convoca una persona a un ayuno de 7 días y te dicen, no, que yo tengo gastritis y yo no puedo. Tú dices, la gente, vamos a orar a las 3 de la tarde. Nadie puede. Mi pastor, mi pastor, siempre, siempre, él está encima del pueblo diciéndole, hay que buscar de Dios. Hay que orar. Hay que ayunar. Yo he hablado con mi esposo, pastora, y yo decía, pero que eso es para beneficio de mi vida espiritual. Cuando usted a mí me dice, Yesenia, tú tienes que acoger ayuno y oración. Usted está haciendo un bien para mi vida. Usted me está diciendo, sumérgete. Métete a la profundidad. Oye, no te quedes en la orilla. Es que hay cosas grandes. Y mientras tú buscas a Dios, Dios, ay, chetera, bacaya. Oye, Dios se te va a revelar. Porque Dios se le reveló a Salomón. Pero Salomón no se quedó tranquilo. Salomón dijo, oh, pero ¿qué es esto? Y este sueño que yo tuve, se levantó Salomón. Pero de una vez que hizo Salomón, hizo un sacrificio, que el holocausto y que esto, Salomón se activó en lo que Dios le había dicho. Por ahí personas ahora mismo, Dios le hace el llamado y le dice, te llamé como esto, como aquello. Y se quedan sentados con los pies cruzados, bebiéndose su juguito frío. Porque ya, el Señor me dijo, y como Él me dijo, ya yo llegué hasta donde yo iba. Dios mío, fluye, pastora, que esto está terrible. Cuando yo salgo de la cárcel, ya todos saben, mi testimonio está ahí. Yo de una vez, porque eso es lo que pasa, que aparecen unos patrocinadores tremendos. Vamos a predicar. Y me llevaron a predicar, yo sin unción y sin nada y sin palabras, dando testimonio, dando testimonio. Después, como todavía yo no hubiera matado tu hueso de bolsa, ya traje. Oye, yo cogí una pena. Y gracias le doy a esa profeta, que Dios me la bendiga, que tengo mucho, no la veo. Pero yo estaba ahí esperando que me iban a entregar, para dar el testimonio. No, los testimonios no se dan de una vez. Yo tengo un testimonio tan largo, que yo tengo, que en cada predicación yo tengo que dar un testimonio. Sí. Yo tengo 25 años, que Dios me libertó, que me sacó de ahí donde yo estaba. Pero para libertarme de las cosas que yo había hecho, y venía a untar de eso. El Señor me metió, igual que Pablo, tres años en la iglesia. Y me dijo la predicadora, la profeta, mírame, dice el Señor que te vaya para tu iglesia, para que te formen. Aleluya. Oye, me dice, yo había sido una mujer altalera, y no había sabido dónde Dios me sacó. O no había tenido un encuentro con Dios. Le digo, ¿qué es lo que te dice? Yo tengo mi ministerio. Papá, es como lo para boreal. Y no se sabe dónde yo iba a parar. Y yo agarré y me metí con el Señor, y todos los días el Señor me sacaba un demonio. Santo. Todo, y me enseñó a ministrar la liberación. Y me dijo, amigo, los demonios tienen que salir. Y hay momentos que se van a manifestar. Y me dijo, mira, tú le haces así. Y me comenzó a decir, pero primeramente fue a mí que me libertó. Ay, Dios mío. Yo no andé en eso. Y te voy a decir algo, él es evangelio, no es comida, ni bebida, es poder. Y si tú no estás lleno del poder de Dios, por eso le dio, váyase a la posento alto. ¿Tú sabes cuánto habían? En la posento alto, 500, según los estudios. Y se quedaron 120, porque a nadie le gustó ese proceso. Y eso que Dios le dijo, yo no lo voy a dejar huérpano. Yo le voy a dar mi espíritu. Vayan y métanse ahí. Nadie quiere. La congregación, tú dices, nos vamos a meter tantos días. Yo dije, en el ministerio de intercesión que tengo, a las 11, que es internacional. Tengo gente de todo tipo ahí. Le dije, tenemos un ayuno de tres días. Empezamos el viernes. Solo una gente me dijo presente. Ay, Dios mío. Y después otra me dijo por atrás, yo voy a ver cómo lo hago. Entonces después queremos que Dios nos bendiga y que nos dé lo que le dio a la foto. Que nos dé lo que le dio Yesenia. Que le dé a esto. Te voy a decir una cosa. A mí, cuando Dios me da algo espiritual, es mejor que esa jispeta que yo estoy esperando. No, porque yo no hago nada con la jispeta si no estoy ungida. Cuando viene a ver que me atracan y me matan por ella. Pero si yo estoy ungida, a mí nadie me va a tocar. Porque dice la Biblia que no le tocará a nadie a su ungido. Y Dios lo va a bendecir, lo va a cuidar y lo va a guardar. Porque Dios guardó a David todo el tiempo. Lo primero que Dios hizo, óyeme bien. Quiero que entiendas esto, este código. Fue que ungió a David contigo. Porque sabía, oye, que Saúl, sin unción, sin nada, lo iba a matar. Que la envidia no lo iba a aguantar. Hay gente que dice, yo no creo en eso, que te tienen envidia. Déjame decirte que la envidia es un demonio. Dice la Biblia que es celo en las palabras. Y dice la Biblia que lo primero que se efectuó cuando nacieron Caín y Abel fue la envidia. Alabado Dios. Y porque Caín, Caín veía que Abel, desde que decía Gloria a Dios, Dios estaba manifestando. Porque eso es lo que pasa. Cuando tú te manifiestas a Dios y hay Gloria, la gente ya está ahí. ¿Por qué? Pero tú no sabes de dónde viene esa persona. Tú no sabes lo que esa persona ha hecho por detrás. Y por eso Dios la pone adelante. Dios mío. Oye, le dijo, ¿a dónde están tus hijos? Y él le dijo, bueno, aquí están todos. Y él le dijo, bueno, Dios mío me dice que no son estos. Dios mío. Dios mío me dice que hay uno que ha pagado un precio. Sí. Dios mío me está hablando de uno que mira, saca la oveja de la boca de los leones. Yo no sé. Pero Dios, ¿qué está diciendo el pastor? Que busque las ovejas, que le pida perdón y que las ames. Porque tú te has creído la última Coca-Cola. Hello. Y aquí la última Coca-Cola es el Espíritu Santo. Sí. Sin Espíritu Santo no hay nada. 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 Porque te seca. Sí. Porque si no está el candelero, no hay revelación. Sí. Oye, me le dijo, ay, tú ves, y los siete ángeles que tú viste, esos son de cada uno, son de las siete iglesias. ¿Ustedes que los ángeles están ahí mirando? Sí. Yo no sé cómo se van a aceptar este ahora. Sí. Muy fuerte. Dios, oye, aparte de que Dios te asigna ángeles en tu ministerio, porque tú tienes que ponerte en lo sobrenatural para que puedas ver eso. Sí. Hay gente que cree que andan solos. Así es. Y hay gente que hacen de todo. Entonces el Señor le dijo, mira, procúrate que cuando tú te das el ángel, ve a ver lo que tú vas a hablar. Trata de poner tu pie, le dijo en la iglesia T5, tu pie más cerca en el altar, ¿para qué? Puedas oír antes de hablar, porque muchas veces tú lo que vas a hablar es necedad. Porque tú no entiendes los códigos espirituales y tú no estás metido. Cuando el apóstol te tiene un código, tú dices, ¿qué es esto? Sí, eso. ¿Por qué? Porque tú no estás en lo sobrenatural. Amén. Entrate en esto, actívate. Oye, dale a la campanita, di que te gusta y haz todo lo que tú tienes que hacer. Y mándaselo a otra gente. Sí. Para que ese pastor se active esta mañana, porque Dios me llamó con voz audible. O sea, que un llamado que Dios está haciendo es escandalizante. Óyeme bien, dile al ángel de la iglesia, escríbele. Él le dijo a Juan, escribe esta cosa, porque se van a dar pronto. Dios mío. Ya esto está pronto. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántos años hace Yesenia que se lo escribieron a Juan? Hace mucho tiempo. Pero Dios dijo hoy, ¿por qué no es el Alfa y el Omega? Así es. Él no empezó esto, él lo va a terminar. Y él lo va a terminar. Entonces, mucha gente está pensando que Dios, ah, tarda su promesa. Como muchos la tienen. No, él está esperando que tú te arrepientas, porque tú eres del llamado. A ti te eligieron y todavía tú estás bebiendo romo. Ay, Dios mío. A ti te llamaron y todavía tú estás chapeando en las redes. Haciendo videítos, que es raro. Entonces, ya Dios te llamó. ¿Qué pasa? Dios está esperando que tú te arrepientas. Porque él le está diciendo a la iglesia, óyeme, si no te arrepiento, voy a quitar el candelero. Pero tú te imagínate, si con dificultad nosotros nos salvamos. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa del impío? Y del pecador. Mira el accidente que hubo para allá, por esa zona donde está la señora, la alta gracia, ese demonio del diablo que la gente cree. Dije que María, María está durmiendo para la redención. Tranquila, María. Ese demonio, muy tranquila, María, salvada también por Jesús. ¡Hello! Entonces, allá, todo el mundo de la doradera y mira todos los accidentes que están viniendo por allá. Dios mío, Dios mío. Y allá fue que el ciclón acabó. ¿Tú no te vas a fijar en algo? Oye, haz un llamado ahí, güey, que te arrepienta. Sí. ¿Por qué? Porque la gran lamera está sobre ti, está haciendo estrado. Y el señor dijo que cogieran, aunque salieran esas plagas. Pues así. La gente no entiende que cuando hay un ciclón y hay eso, es una plaga. Claro, es un tormento. Por eso hay tanta... Desde una vez entra la miseria. Entra la miseria. Hay que mandar comida por allá que acabó con todo, que tú ves la cama bollando. ¿Y por qué a Dios te pasa ese juicio a ti? Es armadora. Si Dios dice que va a cuidar a sus hijos. Porque tú no tenés el cuidado de Dios porque te saliste del calzadero. Esto es así. Hay pastores que ya se han quitado la vida. Dicen por deuda. Otros se han ido en poder adulterio. Predíscalo, predíscalo. Oye, yo estoy en Sabana, ahí, donde es Candela. Y todos los pastores de ahí se han ido en poder de la cibia. Sí. Todos, y con menores, y que esto, porque no mataron su hombre viejo. Porque no mataron su demonio. Porque si a usted lo que le gustaba era la mujer en el mundo. Usted cuando viene el evangelio tiene que hacer el 71 hasta que a usted no le guste. Mata el buey. Hasta que además le guste la suya que usted tiene, la que Dios le dio. Así es. Entonces no queremos, porque dejamos eso ahí, nadie se da cuenta. Y cuando Dios te tira pa'lante, es envergüenza que te dejo. Dale. De serio. Encondido, ahí, encondido, ahí. No me gusta. Me gusta que yo vaya en el secreto y me diga, mira, apóstol, desamacárate de esto. Porque no me gusta que me tires pa'lante. Sí. Por eso hay que tener intimidad con Dios. Pero ciertamente, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, el Señor le está haciendo un llamado fuerte a los pastores. Un llamado fuerte. Bendito sea el Señor. Los pastores tienen que sumergirse más que nunca. Y así como usted decía, amada pastora, que hay pastores que se están quitando la vida. ¿Y eso? ¿Y qué es lo que está pasando? Va a tomar el testimonio. Te voy a decir hoy, para que después nos digan que los cristianos se matan y esto. Hubo una muchacha ahí de, ella era como de los rabacucos, que así es que le dicen, me excusan. Y ella escribió una carta, porque yo no me gusta ponerle nombres, yo no sé, los rabacucos vinieron para hacer un trabajo aquí. Pero como ellos, hubo uno que cayó ahí y no quisieron tirarlo pa'lante, ya pasaron. Aleluya. Porque tú mandabas arrepentir a todo el mundo, ¿verdad? El deber tuyo es arrepentirte también cuando tú falles. Porque entonces no son ninguna Rambo ni nada de eso. Todo eso, ciencia ficción. Óyeme bien, cuando la muchacha se va a enamorar en la iglesia, y parece que se enamora de la iglesia, de un muchacho que tiene ya amores ya para casarse. Dios mío. Porque nadie sacó a la luz, eso no es que se mató la cristiana. Es una mentira del diablo, de que Satanás, de que tú vas a venir con Jessen y conmigo, y con excelencia, de que con esas calabelitas. Eso pasó de tiempo ya, de que mira, mástate a Pastor Paula, con este futuro glorioso que yo tengo, y que Dios me entregó a las naciones a mí, que no se sabe cuántos países más que voy a viajar, para predicar su evangelio, eso es una mentira tuya. Dios mío. Y él me prometió pilas, me dijo a mí que si yo dejaba casa, hombres, mujeres, la mamá mía, tú al mundazo, él iba así en vez de aquí en la tierra. Ay, 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 ay. Y que después había una herencia que era vida eterna. La vida eterna. Que voy a ellos a hacer coro, a ti diablo. Que lo mejor todavía, la vida eterna. Ay, nada, no, óyeme, no, porque, espérate, yo no cojo todo lo que él me dice y no me va a dar la vida eterna. Sí, sí, ay, Dios mío, predícalo. Porque David decía que él que refería a estar en un segundo en la casa de Dios. Sí, Dios mío. Y fue el hombre que ya tú sabes, que el diablo usó, pero entonces había un propósito, había una opción. Te hace tranquilo, que si te arrepentiste, no importa, anoche amaneciste, volviste y adulteraste, te voy a dar un código, renuncia. Amén. Renuncia y deslígate, y hazte el par de ayuno, y llámame también. Oíste, y vamos a hablar, pero no te creas que todo está perdido para tú matarte. Dios mío. Y la muchacha agarró para darle el testimonio, vio que ella está en las redes ahí, que hizo una carta y le dijo que mira, mi amor, y un video fue por ti. Con la falda está allá. Sí. Con el ropaje nada más. Porque por eso no creo en ese evangelio. Porque a veces andan refugias y no son de nada. Aleluya. Yo soy lo que soy, esta mujer. Y la muchacha decía todas esas cosas sentimentales. Y yo miraba y decía, bueno, depresión, ganaste esa batalla, que bien, que el Señor te reprenda. En nombre de Jesús. Él me dice a mí que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Dios mío, así es. Y si usted amaneció desfortalecido y usted siente que usted tiene una tristeza por algo que le hicieron, trate de sacarla, perdone, perdone a Dios si escondió su problema. Porque esa tristeza le va a causar a usted que ese demonio del diablo que se ha llevado tanta gente, lo mate a usted. Así es. Y ella se depresió y comienzo ahí. Y una tristeza. Cada vez que lo veía, ayudó junto y escribió sus cartas. O sea, el diablo está poder de esa mente. Oye, el diablo era Dios, me sirve la carta para que deje a esa gente marcada. Oye, la gente de Dios, hay un velorio ahí, la Biblia dice que de los muertos entierren a sus muertos. Sí. Lo entierran ese y nosotros seguimos hablando en lengua, dicen que somos locos. Ah, no, porque ellos se mueren dos o tres y ellos al otro día están haciendo cultos. Oye, Dios, aunque la tierra tiembla, hay que alabarle. Yo sé que ella canta. Oye, hay que. Esto hay que seguir para adelante. Hay que adorarle como quiera que sea. Puede haber guerras, situaciones. Mira, yo digo algo. Yo digo algo. Entendemos y sabemos que la depresión es un demonio. Y hay personas como que se acuestan ahí con la depresión. Está bien, porque somos humanos. Puede llegar cosas a nuestra vida que nos duelen, que nos hieren, que nos hacen sentir mal, que quizá duramos noches sin poder dormir. Pero, ¿y tú, Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Espíritu Santo que Cristo dijo que no te va a dejar solo? ¿Que va a estar contigo? Guau, siento la presencia. Amén. Reclámale a ese Dios. Dios está aquí. Señor, mira, yo me siento mal. Está pasando eso en mi vida con mis hijos. Puede ser con el esposo. Porque la misma palabra dice que te deja padre y madre. Oye, pero aún con todo eso te va a recoger Dios. Qué lindo estar en los brazos de Dios. Un hombre, tú te fuiste, pero voy a seguir adorando. En los brazos de papá. Tú te fuiste, voy a seguir adorando. Oye, te buscaste a otro, voy a seguir adorando. El que no me puede dejar y no me va a dejar se llama Dios. Oye, y la depresión se va a ir. Pero cuando la depresión choca, ay Dios mío. Y hay una tristeza. Se queda ahí. Se queda ahí. Y óyeme, la depresión, hay espíritu de depresión fuera, no. Cuando tú vas a prender ese espíritu es de muerte. Dios mío. Ese espíritu es hasta que te mata. Y la gente no le encuentra la enfermedad. Hay gente que no tiene el valor de matarse y mueren en una cama seco. Sí. Hay que echar una brujería. Sí, puede ser que te hayan echado una brujería. Pero también puede ser que tú no hagas perdonado porque se te murió un muchacho, un niño. Porque te mataron el hijo en la calle. Pero tú no hiciste la guerra que tenía que hacer. Hay gente que le gusta estar entregando gente. Déjame decirte que Dios sabe el tiempo que tú vas a durar aquí. Yo he oído testimonio de mujeres y dije no, porque mi esposo se fue para la calle y se fue para el mundo. Ni le estaba sirviendo a Dios, pero tampoco estaba conmigo. Yo le dije a Dios que se lo lleve. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y si ese hombre no era para ti y tú lo cogiste? Dios mío. ¿Y si ese hombre se podía levantar de ahí? Y tú mandándole. Cuando tú dices que a Dios que se lo lleve, Dios no anda llevando a esa gente. Es el diablo que se lo lleva. Para que dejes tú hacer tu oración hechicera. Así es. Que Dios es el único que tiene la autoridad sobre la muerte y la vida. Dice que nadie. Óyeme bien. Cuando una gente se va a morir, que ya Dios tomó la decisión, que se lo va a llevar. Sea en pío, sea lo que sea. Dice que esa oración no pasa del techo. Porque dice que nadie puede vencer. ¿Eh? Porque mejor no oran. Señor, mira, aunque no sea para mí, pero salve esa alma. Tráelo a tu camino. El amor. No, ay. Mátalo, Señor. El amor. Mátalo. El amor con la cibia. Mátalo. Que te enamoraste. Que ese es el hombre que me da el golpe duro. Ay. Pero para llevar con otro que esté muerto. Mentira del diablo. Así fue que hicieron la de Salomón. Cuando se lo murió a los niños. ¿Qué hizo? Cogió el vivo. La mala. La que tenía el espíritu de envidia. Sí. Pero cuando lo llevó a Salomón. ¿Qué Salomón dijo? Vamos a partirlo por mitad. Vamos a partirlo por mitad. ¿Cuál fue la que gritó? La de la mujer. Dios, mira, aunque no te comí. A la que le dolió. Aunque no me quiere ese hombre. Voy a orar para que otros. Porque fue que lo cogiste. Y tú no eres la cotilla de ese caballero. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces, hay por eso que ahora hay tanto divorcio. Sí. Dios hasta está perdonando a esa gente. ¿Por qué? Porque fue que al principio le dijeron, oye, ponte a París y cásate ya de que tú hablaste en lengua. Sí. Mi alma adora a Dios. Muy fuerte eso. Entonces nadie soñó. Entonces dice que Abraham le buscó esposa. Ahí está. Que Jacob le buscó esposa. A todos esos hijos. Entonces, ¿cómo es el asunto? Dios no habla ya. Entonces Dios está hablando en Apocalipsis, ya que ya es al final. Así es. Óyeme bien. Si no te arrepientes, te va a quedar. Porque una, óyeme lo que nos va a arrebatar a nosotros, oye, señal, el Espíritu Santo. Dice que viene de los... Jesús viene a levantar su hija y le decía, pero el Espíritu Santo que no va, que va a hacer trabajo. El que él dejó porque este es nuestro espíritu. Así es. Yo no sé cuándo es que tú buscas el Espíritu Santo y mirando para allá, para acá. Dice, vengi, 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 está ahí. Exacto. Dile que se manifieste. Así es. Dile que haga ver la obra de la que tú has hecho. Y que lo que tú has hecho, culto, también salga a la luz. Hay un problema ahí porque se va y sale todo lo adulterio y todas las cosas. Bueno, arrepiéntete. Es mejor que tú mismo lo tires para adelante y te vayas a un libertador, a un opuesto y le digas, mire, yo quiero ayunar y quiero confesar. Sí. Porque te lo va a decir, oye, pero aquí por excelencia cristiana. Así es. Y esto lo ve el mundo entero. Así es. Aquí se dice la cosa tal como Dios pone. Porque es una plataforma que fue levantada por Dios. Aquí está la excelencia de Dios. Y aquí las personas que vienen aquí son personas que Dios ha tomado para hablar a tu vida. Bendito sea el Señor. Y no es solamente la vida de la audiencia, sino hasta el que está sentado aquí recibe una palabra. Bendito sea el Señor. Y hablaba el apóstol de la depresión. ¿Sabes? Que la depresión es tan fuerte. Yo conocí una señora muy querida. Ella era esposa de mi tío. Esta mujer, se le murió una hija, se le enfermó. Y de una vez la muchacha murió. Ella entró en una depresión tan grande, tan grande, que perdió la memoria. Se volvió loca. Se volvió loca. Y ella decía, cuando tú la llamabas por su nombre, me decían, yo no me llamo así, mi nombre es fulana. El nombre de la hija. Decía, mi nombre es fulana. Y yo me acuerdo que la fuimos a ver. Y la doctora que estaba ahí de turno, dijo, la doctora, ella no quiere vivir. Fue tan grande esa depresión. Que la hija murió en un mes de diciembre. Y si no me equivoco, de enero a febrero murió ella. Pastor, es terrible. No, se la llevó. Y lo que pasa es que voy a dar un código. Cuando la persona muere, sale un espíritu que Dios le dio al que lo envió. Ese lo va a juzgar. Pero hay un espíritu inmundo que vivió toda la vida contigo que también sale. ¿Qué pasa con ese espíritu inmundo? Que se queda rondando en lugares secos. Y entonces en el velorio se le montó a uno. Quiero que esa mentira del diablo caiga hoy. Esto me lo reveló el señor hace mucho. Y me dijo, tú ves que a veces agarran y dice que se montó ahí. Pero mira, y tú no supiste que el muerto se le montó a la tía. Y mira él mismo, hasta cojeaba como él y hablaba. Hablaba, bailaba, bebía. Y esa señora del testimonio que tú das, se quedó el espíritu inmundo de la hija rondeando. Y le cayó a ella. Y como era de muerte y se la llevó, se llevó a la mamá también. Y ella todo el tiempo decía, yo soy fulana. Porque sí, ella sentía que el espíritu penetró. Porque ella no perdonó esa muerte. No le entregó eso a Dios. Todo el mundo tiene una hora aquí. Y cuando Dios, óyeme, mi mamá murió al lado de mí. Y el señor no le permitió, óyeme, mi mamá iba a morir. Dos años antes, tres años antes de su muerte. Y Dios me mostró un sueño. Y me mostró este sueño. Y yo no estaba viviendo con ella. Y cuando yo llegué, en el sueño, llegué a la sala. Mi mamá estaba en una caja blanca. Y yo le dije, Jehová, tú no me preparaste para esto. Y cuando volví en sí, ese día yo la lloré a mi mamá. Yo tenía una amargura de corazón. Y yo dije, señor, prepáreme para esto. Porque entonces usted me está mostrando que me va a hacer sin preparación. Y cuando viene me va a tapar para el mundo, me voy yo por alto. Santo Dios. Y empecé a prepararme en esto. Y después, a los tres años después de eso. ¿Y tú sabes lo que yo le dije al señor? Permíteme que yo esté con mi mamá. Y que en esos tiempos yo se lo pueda dedicar a ella. Y así mismo fue. Aleluya. El señor le dijo, amén. Yo fui que atendí a mi mamá. Yo la bañaba, le he dado su comida. Yo esto. Yo hice de todo por ella. Para que hoy, hoy, yo me siento feliz. Y le empujé también al evangelio. Porque tenía 13 años en el evangelio, mi mamá. Y que mi mamá ya estaba cansada del evangelio. Tenía una debilidad. Y había una bruja, porque a mi mamá le gustaba eso. Que estaba yendo allá. Y la bruja me la ensalmó a mi mamá. Mi mamá duró nueve días sin poder ir al baño. Y ya mi mamá tenía una barriga así. Y yo pagué el precio. Digo, voy a hacer un ayuno y voy a orar el aungir. Y mi mamá pudo hacer sus necesidades. ¿Qué pasó? Que yo me puse en alerta. La tipa ya como a los 15 días. La jayé con la blusa así al Sallapa o Santiguala de nuevo a la bruja. Dios mío. Y se la saqué. Oye, usé la autoridad mía, la de Dios y la de todo el mundo. Y agarré el brazo de la bruja. Y le dije, tú te vas afuera ahora en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios. Y la saqué hasta allá afuera. Y cuando ella comenzó a vocear y a decir que yo, todo lo que yo era antes. No, porque tú no eres una prostituta. Tú eras esto. Digo, yo sí, pero ya Dios me limpió. Pero usted es bruja ahora mismo. Digo, mire, ella es bruja. Estaba ensalmando a mi mamá. Y la puse en las cuatro esquinas. Y cuando mi mamá partió con el Señor, ella no duró dos meses. Dios mío. También murió. Yo dije, ¿qué fue esto? Entonces ella murió sola por allá, sin Cristo. ¿Cuál? Porque a los hijos de Dios, mírame. Dice la Biblia que hay por el que cae. Pero que hay del que te hizo caer. Sí. Tú también vas a llevar tu yaguazo. Sí. Porque hay cosas que tú no le entiendes, pero la vas a entender después. Sí, así es. Y cuando mi mamá partió, me dijo a las doce de la noche, duerme, mi hija, ya que ya yo voy a dormir. Yo voy a descansar ya. Tú vas a descansar. Yo le dije, mami, yo no estoy cansada. Y usted me dijo, no, duérmete que vamos a dormir. Y ella se estaba despidiendo de mí. Exacto, despidiendo. A esa hora, dijo el médico, que a las tres de la mañana ella partió. Aleluya. Y me dijo, voy a dormir. Porque quiere decir que los hijos de Dios duermen. Sí. Duermen así. Ay, ay, ay. Aquí que muerte no habrá, porque él la venció. Aleluya. Dios mío. Oye, pastora, mira, de verdad, de verdad, me siento como con ese deseo. Ay, yo tengo, yo voy a amar así como llena de Dios. Dios mío. Como animada. Yo dije, señor, pero cuidado si yo también no tengo mucho amor. Derrámalo también. Ay, 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 ay. Oíste, porque yo aquí no venía en la mañana, pero tremendo. Buscar a Dios temprano. Sí. Yo quisiera como quedarme sentada ahí escuchándola. Bendito sea el señor. Pero sabemos que el tiempo apremia, bendito sea el señor. Y así con esas palabras que el señor le dio al apóstol, yo quiero que así con esa unción, con este fuego del Espíritu Santo, haga una oración por estudiante. ¿Sabes? Porque hay muchos pastores que necesitan de eso. Y yo espero, espero que si usted es pastor y oyó esa palabra, usted siga compartiendo para que esa palabra pueda llegarle a más pastores. Porque es tiempo y el señor le está hablando a los pastores. Cierva, una oración fuerte. Sí, pero ahora mismo acabé de dormir una visión y vi una caja. Santo. Y el señor me dice que hay muerte en la olla. Y me dice, esa persona, ese pastor, no es de este país. Veo un pastor lejos y me dice Argentina, el señor, Amazó, Catarabas, Ama. Y ya esa caja está preparada para ti, si no te arrepientes. Dios mío. El Espíritu Santo me dice, anda, Amazó, esto es fuerte. El Espíritu Santo me está diciendo que él no quiere confesar sus pecados, que son muchos. Santo. Pero siempre se ha mantenido pastor. Yo lo veo vestido de blanco. El señor me dice, es un engaño. Aleluya. Porque no está resplandeciente, sino como medio ocultía la ropa. Sí, hermano. La Biblia dice en Apocalipsis que lave tu ropa en la sangre. Porque el testimonio tuyo es que va a hacer que tú seas oído allí en el cielo. Aleluya. Y esa caja está preparada, pero tú puedes devolver ese velorio. En el nombre de Jesús. Óyeme bien, mi número, 829-219-6330. Yo ministro personal. Amén. Y lo que Dios diga aquí, yo lo digo, pero no miento nombre. Exacto. Amén. Porque hay cosas que hay que decirle para testimonio. Sí. Pero espero tu llamada. Voy a orar ahora por la audiencia. Padre, en el nombre de Jesús, presento a todos los pastores de mi país primeramente. Y del mundo entero, Señor. Que hoy entiendan que ellos son la candela de la iglesia. Y mansotaraba. Que ellos entiendan que ellos son los que tienen que estar encendidos. Y primeramente en amor. Porque a veces estamos encendidos y tenemos muchas palabras y reprendemos mucho. Pero lo hacemos en amor. Y estamos matando a la iglesia. La Biblia dice que la iglesia tiene que estar llena de gozo. Porque le dejó el espíritu. Y el espíritu gozo. Paz, amor. Yo desato esto en esta mañana. Amor, gozo. En el nombre de Jesús. Y que esa persona que Dios me mostró que dé a la luz. Que el Señor va a hacer su obra. Y la Biblia me dice a mí. Que cuando tú le pides a Dios que le dé más años de vida al que se arrepiente. Dios se lo da. Porque Dios se lo dio a mi madre. Dios se lo dio a Sedequía. Y le dio 15 años más. Pero óyeme bien, Sedequía hizo lo malo delante de Dios. Que si Dios te da un par de años más, sea para que lo adore de verdad en espíritu y en verdad. Señor, te damos gracias por esta mañana, este momento en lo sobrenatural con la pastora Yesenia. Te doy gracias, Señor. Y bendice a toda su audiencia. En el nombre de Jesús. Tócalo, Espíritu Santo. Porque tú no tienes que estar allá, aquí. Tú eres un impotente. Donde quiera, tú haces tu obra. Así toca a los enfermos. Señor, toca a los que están paralíticos. Señor, toca a los que no tienen gozo. Y a los que están al punto de quitarse la vida. Porque no tienen amor. Ni nadie le da amor. Déjame decirte que Dios te ama. Que Él entregó su vida por ti. Y que Dios te ama. Te ama como quiera. Te ama. Quién te debe. Señor, te presento, Padre de la Gloria, a esa gente. Padre de la Gloria, que está moviendo ese vaso. Con ese veneno. Catarama, quemas, soca, vay. Padre, te presento. Sé que ya tiene la soga. Arreglá. Que Él ha estado arreglando tres días, me dice el Señor. Oye, rómpela. Hay uno que te ama. Búscate, Padre de la Gloria. Búscate, Señor. Esos adoradores que se quieren matar. Los adoradores son las personas más sensibles a ese espíritu del diablo, de depresión. Porque vienen con un amargo del mundo y aquí quieren hacer lo mismo. Rompe para que seas un adorador de verdad. Rompe. Métete en la dimensión. Porque cuando tú seas un adorador de verdad, Dios te va a buscar. Él busca a los verdaderos adoradores. Y tú que dices que está tarde, que no hay fruto, Dios te dice que mire, que ya la ciega está ahí y que los frutos están maduros. Dios te bendiga. Dios te guarda. El apóstol Paula del Ministerio Cristo Libertad. Isaías 61. Y aquí en la casa, en Excelencia Cristiana también. Dios bendiga. Santo, santo. Gloria a Dios. Muy tremendo, santo. De verdad que sé que esta palabra ha catapultado mi alma adora a Dios. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo. Y la pastora, apóstol. Estuvo contigo la apóstol Paula. Dios bendiga. Amén. Y esto ha sido Zona Sobrenatural. Dios te bendiga. Dios bendiga. Bye.